¿Qué es un esfuerzo extraordinario que está haciendo la Universidad de Guadalajara? Me parece que es un esfuerzo extraordinario que está haciendo la Universidad de Guadalajara por traer la vinculación de la cultura con tantos mexicanos que viven en Estados Unidos y que yo creo que los habíamos tenido por mucho tiempo abandonados. Creo que es un esfuerzo que vale la pena. Entiendo que la Universidad tiene problemas a veces para desarrollar estos proyectos y yo creo que requiere la Universidad seguir siendo apoyada por el Estado de Jalisco para que pueda seguir haciendo estos esfuerzos. Me siento muy contento de ver tanta gente de habla hispana aquí caminando entre las stands. ¡Gracias!